Hola amigos, soy David Torres, periodista en zona de alto riesgo y hoy estoy en Gamarra. Observen, ese es el famoso río Magdalena. ¿Lo ven? Uno de los ríos más importantes por donde fluyó la historia y por donde entró la civilización a nuestro continente. Gamarra es el primer puerto fluvial del departamento del Cesar y aquí nació una cultura diferente, una cultura que se llama la cultura ribesureña. Una cultura donde se fluía todo el comercio. Este era el puerto majestuoso donde los pueblos del sur del departamento de Bolívar llegaban a este territorio para intercambiar su comercio por pescado, sal, aceite y sobre todo lo que se llamaría petróleo. Pero el petróleo que utilizaban para los misones. Desde el puerto de Gamarra, David Antonio Torres Ruiz, periodista en zona de alto riesgo.